Quisiste jugar con mi corazón, quisiste inventar y no te salió, entiendo, pero te entiendo, que quieres intentarte nuevo, pero ya pasó tu tiempo. Y en mi corazón nadie manda. En mi corazón nadie manda. Nadie manda. Oye, esto es rico, yo. Nadie manda. En mi corazón nadie manda En mi corazón nadie manda Nadie manda Nadie manda Yo no sé quién te mandó, mami, pero tú te mandas Vos contiste party con la parranda Tú te pasaste una pila de guaras Y ahora te abogas en tus palabras No creo en muelas ni na ni na En mi corazón nadie manda ya Solo tengo que decirte la verdad En mi corazón nadie manda En mi corazón nadie manda Nadie manda Nadie manda En mi corazón nadie manda En mi corazón nadie manda 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 En mi corazón nadie manda Dile, yo quiero a to' mundo Oye, 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 oye En mi corazón nadie manda Yo quiero a Urival Oye, yo quiero a Urival Nadie manda Nadie manda Nadie manda Nadie manda Dile, Gary, Escrema y Ocapi No sé quiénes son ustedes Pero nosotros somos los mejores de aquí Oye, what is that music Ya tú sabes, mi hermano Salúdateme por ahí Que se nos fue la mano